Y continuamos Santa Cruz, está de carnaval Vanessa, continuamos aquí en el carnaval esta tarde de agrupaciones coreográficas y acabamos de ver en el escenario a Moana, oye que ritmo Sergio, que ritmo, vamos a disfrutar de lo lindo esta tarde, vamos a conocer la segunda agrupación. Se fundó en el año 1998, ellos vienen desde el municipio de Huimar, son 80 componentes y están dirigidos por Loli Pérez. Su fantasía, Pim Pan y llegaron los 50, diseñada por Ana María Ramos Martín, con caracterización de Mariló Martín Estebanes. El título de su espectáculo, Años 50 y la coreografía de Loli Pérez, así que demos un fuerte aplauso para el grupo Loli Pérez. Loli Pérez 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!